¿Dónde estáis? ¿En misiones? Ah, en la agenda, vale. No, no, en misiones. ¿Dónde las misiones principales? ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? ¿Cómo que dónde es eso? Jamiya Pues sí Pues son las misiones más importantes en las que te terminan dando prácticamente desbloqueando el juego Sí, hay varias cosas Vale Pues lo más importante ¿La guía de aventuras? Eh... Completa el capítulo 2 de la guía de aventuras Ah, y la Mao. Pues ya está, ahí tienes tu problema Eh... Tiracer, que nosotros estamos en el 14 Ah, yo también te he dicho que yo no he hecho nada especial Yo he ido haciendo las cosas por el camino, ¿sabes? Sí, no, no. Es que va a tener un montón de... de estas hechas ya Cada capitulito te suele dar 500 de oro o así Cargo 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 Ah, es verdad, que si no veis, no tenéis contexto. Mirad la cueva. Obviamente... La de WhatsApp. Que guapo. Que jato chulo. Es que, Will, si sé que me vas a hablar... Obviamente estoy atento. Aim, aim. Voy. Toma agobillos de lana. Ay, no, el banco de trabajo. Pues no es esto. Ah, no, pero esto es de construcción. Esto es de armas. Esto es para reparar. Si haces F5 creo que te deja utilizarlos a ti, Will. Porque los he puesto para... Para... Para los seguidores, no para subs. Hacemos lo que vamos a hacer ahora, por cierto. Yo la misión es esto. Oye, que no puedo hacer tablas. Estoy segura que no prefieres hacer ahora... Lo otro. Lo otro. Que es más oro. Por lo que me dé más oro. Si. Digo, porque la guía de aventura es lo que... Eloy y yo... Hacemos cuando... A lo mejor tenemos que esperar, o... No podemos hablar, o estamos solos. O si, o saber, tampoco... Como literalmente la guía de aventuras yo voy haciendo por el camino. Vale, vale, pues se inviten. Vamos a hacer eso. Vale. Vale. Usted está en semanal, ¿no? ¿Batalla de aire? Si. Vaya. Chale, güey. Tardamos. ¿Cómo? Porque ya no... Ya, ya no quedan. Queda cero, cero y cero. Joder. Pues a esperar. Pues sí, porque otra cosa. Pero no me deja hacer ovillos, ni nada de eso. Si le das a pista... Tengo un botón que encima... No está brillante. Si, sale que hacer. Te sale directamente en la mesa... El donde está. Pero... No hay nada de pista. Si hay, Memo. Como que no. Eloy, ven un momento. A ver... ¿Por qué no comparte pantalla? Porque le tengo aquí al lado. Así le doy un besito. Ah, bueno. ¿Dónde ves esa lucecita? ¿Qué lucecita? ¿La cosa esa que brilla de pista? No hay nada de pista. No hay nada de madera. No hay nada de madera. No hay nada de madera. ¿Qué dices? Pero que no me sale nada de ninguna tabla de madera. ¿Qué? Porque me está pidiendo que haga una tabla de madera y no tengo nada. ¡No hay nada de madera! ¡No, no, no! ¡Joder! Sí, no, eso tiene sentido Lobo, es que el... La mierda de la madera y eso lo tienes que hacer Se tiene que hacer en el banco de armas Y he estado en el banco normal Que es muy XD Pero la misión te lo dice, ¿no? No, 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 te dice que tienes que hacerlo Pero no te dice dónde Ah, pues cuando le das a pista, sí Cuando le das a pista te dice En el banco de armas No sé Por eso le estaba diciendo todo el rato lo de pista No sé, a la pista le había dado Y no le salía nada No Yo tengo que ir a casa a reparar la moto A ver cuánto me cuesta la tontería No tanto No No bueno Pongo un hombre La última vez que no vio No vio la nicoteca Aunque yo no soy el mejor Pero es más indicado para hablar ¿Cuándo tiene que ver con recursos? Porque... ¿Sabes? Sí Es en plan tú que vas a hablar Te digo, oye No me peguen No me peguen No me peguen No me peguen Elabora un lienzo Elabora Material Laminado Eh Material no No, no Te toqué el punto Estás gritándome No Esa es una cama de pino Una cama de pino No Eloy, ataca Govera, amigos que hablan español No jodas Sí, ataca, ataca Voy, voy, voy ¿Cómo? Es verdad, ya el contexto de Y yo No, casi digo Y yo, pero en ruso Mierda Y yo Estaba buscando a gente para el campamento, cariño Fuck, estoy Állale tú Állale tú Que estoy la pelota de la antena La agrego, la agrego No es 18 Puedo entrar ya No tiene campamento Le metemos, le metemos Corre, 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 corre Pero de una, eh Ataca, ataca, ataca Me estáis dando miedo Mierda, gente, por el campamento, cariño Mierda, go Mierda, go Dile que Bueno, que me quemaran a mí Yo le invito a un este Sí, porque el campamento no me ha dado Me equilaste y se mentira Que me maten flores A tu lejina ¿Cómo se llamaba el chaval? H gobera Gobea Ah, ya hemos aceptado Hola, buenas Te querrías unir a nuestra comunidad Bueno, es nuestro Campamento Por si te lo preguntas Conozco Yo, ah, no, soy Lobo Yo Me encanta Tú, tú súper formal Yo Chale, güey Me dijo Hola, bro Nah, le invito Ya está Va a tener que me dice No le invito de momento No se lo hagas pensar mucho Que entonces dice que no Hombre, pero también hay que tener su consentimiento Hijo de puta Chale, güey No sé, o sea, no me jodas Creo que este está móvil No es mal que tarde tanto en No pasa nada En hablar No, es que me ha contestado Me da igual Si me distrae la gente No, es que me ha contestado Claro, me gustaría Ok Pero ahora ¿Por qué le estoy hablando en ruso? Ya le he invitado al campamento Ok Será la polla Hablas español Y yo Me dice Si yo justo me estaba comentando Vale Es que yo fui más rápido Te tengo que invitar yo Te voy más rápido El oeste No, ya, güey No me quita Diablo Que pique Te la chamaquita Ah, por fin También por lo que puedes ir haciendo También es El tema de exploración Que si depende de qué nivel llegues Te dan monedas de oro También Sí, eso lo sé La verdad es que te dan monedas de oro Prácticamente por respirar Sí, de verdad que sí Se ha metido No se ha metido Al momento Al momento no se ha metido Bueno Se conoce Que la mejor forma De invitar gente aquí Es acosar Se unió al campamento Dale ¿Ves? ¿Ves cómo funciona? Vale Le tengo que cambiar el rol No, todavía no puedo Se integran Todavía Podría decir muchas cosas Pero Chale No digas Hola Ah Pero ¿Dónde está ese edificio? ¿Qué edificio? Hola Gracias por la invitación Ay de qué bro Con que hagas las Misiones Diario Chale Yo buena gente Estamos joya Además Un gusto Tener A más Español Hemos ido Hemos ido a la directiva entera Literal Hemos ido a la directiva entera En plan Hemos ido todos Pero a muerte En plan Si, si, no me interesa. Vamos a ver. ¿Te tenemos contento o te remitamos una de dos? Lo que antes pase. Exacto. Pues voy a climear lo que sea esto. ¿Y si me tiro desde este edificio? Estará feo. ¿Por qué si me dan un premio por hacerlo? Chicos, por cierto, si vais a hacer algo avisadme de antes porque me he salido del grupo. Eh, ehm... No, si, yo estoy haciendo misiones de estas. Clare y carita sonriendo. No sabe lo que se le viene. No, güey, va a ser el primer esclavizado, güey. Ah, que esto es un battle, Clare. ¿Aquí acabas? Toda la mierda cae a los de abajo. ¿Qué? ¿Cosas? Eh... Matricaria de tierras altas. A ver, tierras altas. ¿Dónde estaban tierras altas? Ah, ¿dónde...? ¡Patata! ¡Patata! ¡Qué falta, mi amor! Yo no sé cómo hacer esta misión. ¿Qué misión, mi amor? Ah, no, pero en los cumbres de los abetos. ¿Dónde coño están los cumbres de los abetos? ¡En los campamentos! En el... En el campamento. En el campamento. Aquí está. En el campamento. En el campamento. En el... En el norte. Pero... ¿qué torre tengo que subir? A ver... comparte. Eh... Pues... Una torre que literalmente en el mapa está azul. B... básicamente, pero con falta. A ver... Ah, esto. Y tiene el icono de una torre. Exacto, esas son las antenas que hay. He marcado un lugar. ¿Puedo ir por aquí? ¿Puedo escalar la montaña? ¿Vale? No. Vale. Bien, bien, bien. Pregúnteme. Se busca. O sea, hay gente... Hay carteles por el ciudad que se busca. Sí. Y eso lo puedes interactuar con ellos. Y buscar a la gente. Sí. ¡Chale! ¡Casa le compensas, Will! ¡Casa le compensas, Will! Yo he buscado varios. Son... A ver, yo como voy haciendo... Todo así cada una de las misiones. Que me salen por ahí. Ir a comer, es verdad, chicos. A comer, niño, a comer el... Yo ya comí. Que te calles. Estoy haciendo una misión. Ay, lo hacemos en edificios. Eso es en cualquier edificio. A ver, campamento. Eh, puedo meter un... Sí, un mensaje para todo... No, correo del grupo. Pero es que esto es correo. Yo creo que un mensaje así general para todo el grupo. O por lo general. En plan... Sí, también. Cáete, cáete. Donde hemos hablado. Que básicamente sale... ¡Cáete, cáete! Que básicamente... Que básicamente sale... En mitad de la pantalla de todo Cristo. ¡Cáete, vale! ¡Cáete! Así como gato, por si acaso. Vale, joder. A ver, campamento. Se avisa a todo el mundo... ...que... 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 ...vengan... ...al... ...campamento... ...a comer. Si el tío... ...se acaba de meter... ...no sabe de lo que le estás hablando. Pon otro mensaje diciendo... ...es una misión diaria. Me encanta porque... DES pitche. No puedo... Las cerceras... La mamá me ha contado... ... offset Detective- ...móndelo. Se le cuenta... Por我的 wages. Me parece que no era aquí. Y encima me mató... Bueno, no pierden muchos. No te preocupes. Queep! ¿No? striving dijo que... Acáte. Mientras me lo hago yo encantado Al final, más adelante, creamos una comunidad y cuando entre yo diré, cuando de esclavos a hacer cosas Yo voy a ser el más gente A ver, yo en verdad soy el líder, o sea, que tendría que ser el más gente soy yo En verdad Yo estoy de suplente, así que podemos ser poli bueno, poli malo Te voy a hablar, te voy a hablar